¡Ay! ¡Hermosa perla de Occidente! ¡Tu hijo te canta! Tengo orgullo de ser mexicano y ser jalisciense por gracia de Dios Yo nací en Merovilla, Guerrero, región de ganaderos, vecino del Huichón Tengo orgullo de ser jalisciense, que viva el mariachi, tequila y canciones Que a mi patria le han dado grandeza por cielo, tierra y mares de todas las naciones No hay ciudad más bonita en el mundo que mi Guadalajara, moderna y colonial Con su hermoso palacio de gobierno, su teatro degollado y su hermosa catedral Sus modernas calzadas y avenidas, sus parques y edificios son algo sin igual Los invita, paisanos o extranjeros, la tierra del mariachi les brinda su amistad ¡Jalisco! ¡Qué lindo eres! ¡Ese es mi villa, guerrero! Ve a Chapala, Cuquio y Puerto Vallarta, Tequila y Magdalena, Bolaños y eso es vida Ve los valles, colinas, ríos, llanuras, que hicieron de Jalisco la tierra prometida Es por eso que en música y deportes, pintura, chiarrería y mujeres tan hermosas Siempre ha sido Jalisco número uno, mi perla de occidente con un millón de cosas No hay ciudad más bonita en el mundo que mi Guadalajara, moderna y colonial Con su hermoso palacio de gobierno, su teatro degollado y su hermosa catedral Sus modernas calzadas y avenidas, sus parques y edificios son algo sin igual Los invita, paisanos o extranjeros, la tierra del mariachi les brinda su amistad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!